¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a TheLuisChannel y estamos hoy de enhorabuena porque ha salido para la comunidad Geneulinus KDE 6.0, que sale por defecto, corre por defecto sobre Wildland y contiene un montón de novedades. Vamos a verlas, ¿Os parece? Bueno, aquí vemos que vemos como una especie de gestor de escritorios donde podemos mover las diferentes ventanas que vayamos utilizando. Aquí por ejemplo la he movido a la segunda, aquí estaría. Y si la quiero devolver a su sitio, pues esto voy y lo muevo aquí. Bueno, esto no tiene vuelta de hoja, pero bueno, es para enseñarlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí hago otra cosa que estoy toqueteando todavía y es que lo estaba pidiendo la gente a gritos. ¿Dónde era Luis? Aquí en desktop effects, hay nuevos efectos que corren mejor. Por ejemplo, este efecto que ha asustado toda la vida, pero es el efecto del cubo, que está por aquí. Efecto de cubo, le damos a aplicar y el efecto del cubo está de nuevo. Y vamos a ponerlo... A ver si consigo desplegarlo. Meta C. Ahí está el cubo. A ver, un momento. Este es el cubo y como podemos ver, pues se puede mover, se puede hacer lo que tú quieras con él, ¿no? Vale, pues esto es otra cosa que pedía la gente. Luego hay más notificaciones, hay nuevas... También tenemos novedades respecto a... Respecto a... Respecto a la... Respecto a los plasmoides, se están agregando muchos aquí en los widgets, perdón. Aquí están los plasmoides o widgets o como lo queramos llamar. Y se pueden meter aquí en... Por ejemplo, en el reloj analógico, pues lo puedo meter aquí, ¿vale? Y lo puedo poner como yo quiera, ¿vale? Ahí voy a intentar moverlo, no me deja moverlo, ¿vale? Y aquí podéis ver todo lo que hay, ¿no? Hay muchos widgets que se pueden incluir. Y aparte, como podéis estar viendo, se puede posicionar lo que es la... Lo que es la barra de abajo, ¿no? La ha puesto traslúcida, se puede poner más chica, más grande, a gusto del consumidor, ¿no? Vale. Si ya hemos terminado... A ver... Como veis, estoy probando. Aquí es in-mode y ya veis cómo ha quedado, ¿no? Bueno, y esto son algunas de las novedades que he podido enseñar de KDE. Hay muchas que están debajo del capeo. Por ejemplo, que la búsqueda es mucho más rápida. Yo sé de cualquiera. Habéis visto qué rápida es. Y total, que poco a poco, en diferentes vídeos que iréis sacando en el futuro, os iré enseñando lo... Más novedades que vayan saliendo de este sistema, conforme lo vaya trasteando más y demás. Así que, gracias, un saludo por todo. Buenas días, buenas tardes, buenas noches, de donde estéis. Y hasta luego. ¡Adiós!